¡Gracias! 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 Las lucecitas de amor parecen que a mí de ti Y entre penasas y sonrisas siento que vos estás aquí Y despejo mi rosa y acabamos de ser bien Y en la agonía de este río siento que vos volví Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Lleva la caridad y yo sin ti en esta soledad Yo te amo Los amigos son los motivos de todas las chicas virgenes. ¿Qué te haces, qué me hacen, hombre? Se vale, se vale. ¿Y dónde están? ¿Cómo son? Díganle, los hombres vigen, a ver. Aquí estamos, hijo. Aquí estamos, amigo. Dime, sí, mucha honra. ¿A quién le hace? Dijo un amigo. Dijo un amigo. Dijo un amigo. Dijo un amigo. Uh, pero tú. Dijo un amigo. Dijo un amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Máigalos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero ahora! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rotándole salvar al mundo! ¡De aburrimiento! de destrezo, de cansancio, por eso, y con muchas cosas más, nos dimos a la tarea de la gente, algunos de los niños son los que le daban un buen cita, hasta la rocidera, hasta la rocidera, en la cambora, y se saltaba. En el bandero, y en la rocidero, por los peores, la maestra Roci.